Esta mañana en Guanajuato Capital, el gobernador Miguel Márquez Márquez negó que desde el gobierno estatal se haya apoyado poco al municipio de León. Esta es una respuesta a lo que dijo ayer la alcaldesa Bárbara Botello. Márquez señaló que los números son claros y que se puede ver el apoyo económico que se le ha dado al municipio más grande de la entidad. Márquez dijo que no entraría en polémica con la alcaldesa Prista, quien está a punto de pedir licencia tras ser designada candidata a diputada federal por su partido por la vía plurinominal. Escuchemos al gobernador. Yo no voy a entrar en ese debate, ahí están los montos, ahí están las cifras. En el caso del turismo, ahí está la aportación que hace también el Estado, que es tripartita por ejemplo en el tema turístico. Y no hay ningún problema, tiempo al tiempo no, y los números son muy fríos. Ahí están las inversiones. Hablar de que... Gracias por ver el video.